¿Quién se va a imaginar? El Congreso de la República acaba de emitir un comunicado respecto a la sesión del día de mañana. Dice, se pone en conocimiento de los señores congresistas y de la opinión pública en general que la sesión del Pleno programada para mañana tiene como único tema de agenda la reconsideración de la votación de la moción de censura contra el ministro Huerta. El artículo 132 de la Constitución establece que las mociones de censura se debaten y votan entre el cuarto y el décimo día natural después de su presentación. Se trata entonces de un mandato constitucional que debe observarse y cumplirse para dar por culminado el procesamiento de la moción de censura cuya votación ha sido materia de una reconsideración. Es importante señalar además, dice el comunicado firmado por el Oficial Mayor José Chevasco que la convocatoria para la sesión plenaria del próximo miércoles no pretende interrumpir en forma alguna la semana de representación en actual desarrollo ya que como se indica en la citación de la Oficialía Mayor los congresistas pueden alternativamente conectarse virtualmente a dicha sesión. La mesa directiva exhorta y agradece a los congresistas a realizar los esfuerzos para que puedan participar de esta sesión la que no tendrá otro punto en la agenda luego de lo cual podrán continuar con sus actividades propias de la semana de representación tal como lo establece el reglamento del Congreso. Se habla entonces de una, de reconsiderar la votación a la moción de censura. Ya les adelantamos, está con nosotros la congresista Kira Alcarras precisamente para hablar de este y otros temas también. Adelante por favor. ¿Qué le parece este comunicado? Básicamente les están diciendo a ustedes, congresistas de la República que si no pueden ir, se conecten en su teléfono, en su dispositivo y voten si se reconsidera o no la censura al ministro Huerta. ¿Usted qué opina? Bueno, desde mi punto de vista va a ser imposible porque la mayoría de congresistas son de provincia y sabemos que la señal de por sí acá en Lima es pésima, en provincia ni qué decir. Ojalá de verdad se puedan conectar. ¿Es una rural o qué? Casi la mayoría son de provincia, la parte de la selva. Yo una vez viajé a la selva y era pésima la conexión. Y si no es así, y si es que hay conexión, algunos van a decir que no tienen conexión. Pero eso sonaría, políticamente hablando, a apañar a Huerta, es decir, no censurarlo. Por supuesto, pues obviamente. Pero ese es un recurso que se va a utilizar, más que nada. Así que no te sorprenda que mañana van a decir que no va a pasar, que es lo que yo estoy, ojalá me equivoque, que no va a pasar porque no va a haber la votación que se requiere para poder de alguna vez reconsiderar. ¿Y usted va a estar en una zona que no hay conexión? No, yo estoy en Lima. Este mes estoy haciendo la semana de representación en Lima y justamente mañana me toca la línea 2. Vamos a ir a fiscalizar a las 10 de la mañana. ¿Se va a conectar? Por supuesto, yo sí me voy a conectar. Yo soy una persona que soy de frente, no tengo por qué inventar o poner excusas para dar mi punto de vista. ¿Y usted desea que el señor Huerta sea censurado, sea sacado del gabinete? Mira, lamentablemente, y lo he dicho a la hora que voté a favor de la censura, no conseguimos los votos porque nos faltaba. Hemos visto que su trabajo ha sido deficiente. Por eso, justamente, cuando un ministerio no está funcionando como debe ser, cuando hemos visto las falencias que ha tenido, lamentablemente, el ministro en el tiempo que ha estado, y con la designación de colchado que lo sacan y él no se da cuenta y después lo pone, o sea, eso no se le puede pasar a un ministro. Para mí es algo grave. ¿Por qué? Porque el hecho solamente de que quiere investigar a la familia presidencial, por decirlo así, por los hechos de que ha sido denunciado, para mí ya es como que cualquiera que esté en contra del gobierno simplemente lo sacamos. Y después cuando ha habido de alguna u otra manera un reclamo, ahora lo colocamos. Y no es así. Ahora, ¿son cinco bancadas las que no están de acuerdo con el pleno de mañana o son más? Porque Perú Libre, Bloque Magisterial, Perú Democrático, Perú Bicentenario y Cambio Democrático JP, y además de Podemos Perú. Bueno, entonces ya sabrás que ellos no se van a conectar, más que seguro. O hay más. Bueno, hasta donde yo tengo entendido, por lo menos mi partido sí se va a conectar. Todos sí nos vamos a conectar, todos nos vamos a conectar. Oiga, pero ¿por qué? Es decir, ¿por qué? Bueno, entiendo lo de Perú Libre y Bloque Magisterial, que digamos son cohesión, hasta cambio democrático diría yo. Pero aquí en este conteo que estoy reseñando no están los llamados niños. Entonces, ¿por qué este apañamiento? ¿Por qué encubrir a Huerta para usted? Mira, yo creo que hoy día, justamente ayer y el día de hoy, hemos estado en algunas comisarías, y no voy a quitarle, no sé si ha sido gestión anterior, pero hemos recibido muy buenos comentarios, inclusive del ministro, que ha dado unas dotaciones de motos al área de la Fénix, alterna, está apoyando. ¿A usted le han hecho esos comentarios? No, 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 yo he ido. Yo he ido y he verificado justamente, y eso es lo que nos han dicho las del comisario de la comisaridad. ¿Y eso le ha ablandado el corazón? No, no, no me ha ablandado, simplemente yo digo, ¿por qué hacerlo cuando tiene que haber una censura? ¿Por qué no hacerlo antes de que te censuren o te quieran hacer? Cuando quieres hacer el trabajo, tú no tienes a los chicharrones. Así de simple. Entonces, uno también tiene que usar su lógica. O sea, esperas de que todavía estés ya, como quien dice, con un pie fuera para hacer tu trabajo, cuando debiste saberlo de hecho en comienzos. Sabemos que la seguridad ciudadana está pues cada día creciendo más. Y ese es tu trabajo. Y lamentablemente lo que ha hecho el ministro pues ha dejado mucho que hablar. Ahora, ¿por qué los otros partidos están en contra? Eso ya pues tú mismo sabes la respuesta, ¿no? A lo mejor tienen algo con el señor, lo quieren apoyar. Bueno, siempre han apoyado parte de lo que el presidente decide, ¿no? Pero lamentablemente un presidente que ya está cuestionado con seis denuncias es poco creíble. Entonces, yo tengo una postura bien clara. Lamentablemente si algo no funciona o no sirve simplemente para afuera. Es probable que la fiscal de la nación envíe una acusación constitucional al Congreso aproximadamente a mitad de octubre. Y eso pasa por un trámite parlamentario. Tendría que ir a la subcomisión de acusaciones, quizá la mesa directiva diga que también la comisión de fiscalización. No sé exactamente cuál sería el trámite porque nunca ha pasado esto en la historia. Tendría que sobre la marcha sentarse precedentes incluso para el futuro. Esta acusación constitucional justamente reseña las seis denuncias que tiene el presidente, pero además carga la tinta sobre la obstrucción a la justicia que ha sido sostenida y permanente. ¿Usted augura éxito a esa acusación o va a pasar lo mismo que con Huerta, que con todo lo que hemos visto? ¿Va a pasar lo mismo? Recientemente. ¿Va a pasar lo mismo? Va a pasar lo mismo. Esperemos que no, pero de verdad es con todo lo que tú estás viendo. Mira, el solo hecho de que nos hayan dicho para mañana, el miércoles, que yo estoy de acuerdo. No te va a quitar mucho tiempo. Será pues a lo mucho 20 minutos y puedes seguir tu semana de representación. O sea, nosotros justamente en la semana de representación podemos pautar nuestros tiempos. No es que tengamos ya definido, pues a tal hora tenemos que estar. Pero si ya no hay una voluntad política de algunos colegas congresistas que se quieran conectar, ahí tú te vas a dar cuenta de que va a pasar lo mismo. Cada vez que de alguna u otra manera quieran apoyar al gobierno, siempre van a encontrar los mecanismos para de alguna manera obstruir. Y otra vez, ¿por qué? Es decir, ¿usted se ha ensayado alguna explicación? ¿Complicidad, prebendas o políticamente hacerse un guiño y decir no te vas tú, no me voy yo, no nos vamos nadie, mejor no alborotemos el cotar? Es la tercera. La tercera. La tercera. Yo pienso que si no te vas tú yo me voy. O sea, de alguna u otra manera el sacar al presidente me aseguro a quedarme los cuatro años que nos quedan. Y no lo quieren decir. No lo quieren decir. Pero yo siempre he dicho que si tanto están de alguna u otra manera promoviendo, nos vamos todos, presenta tu licencia sin goce de haber y vete. ¿Por qué no lo hacen? ¿Por qué les gusta hacer el show de decir elecciones adelantadas, vámonos todos? Ya, pues presenta tu licencia sin goce de haber y vete a tu casa. Y vamos a ver si lo van a hacer. No lo van a hacer. No lo van a hacer porque es mentira. Pero para que tú veas que ese es mentira, ese es un show que hacen. Porque nadie se quiere ir. Nadie se quiere ir. Usted tampoco. No, yo lo he dicho bien claro y lo he dicho de un comienzo. Si esto es insostenible, yo no tengo ni un problema en retirarme porque no me voy a agarrar de algo que ya no se puede. Gracias a Dios a mí mis padres me han enseñado a trabajar. Yo toda mi vida he trabajado. Esto es algo que me ha pasado en el camino y que estoy tratando de alguna u otra que he demostrado. Los otros no te podría decir porque la mayoría, hasta donde yo tengo entendido, tienen empresas, tienen de alguna u otra vez una solvencia económica. Pero no todos. No todos, pero la mayoría. Hay unos que tienen sus préstamos. Gracias a Dios yo nunca me he endeudado. No pago, no me gusta endeudarme porque yo siempre pienso a futuro. Pero ya son famosos esos créditos, ¿no? Tú mismo lo has dicho. Y no solamente eso, sino que de alguna u otra manera yo pienso que nunca vamos a llegar a los votos porque de alguna u otra manera han sabido hacer su círculo, ¿no? De tener esos congresistas cuestionados que de alguna u otra manera están metidos ahí en hacerles favores. ¿Para qué? Para no llegar a los votos de una vacancia. Entonces, la han sabido hacer, que digan que no, pero lamentablemente nadie quiere decir yo he sido o yo he sido beneficiado. Pero yo lo he dicho y te lo vuelvo a repetir, la verdad va a salir a la luz. Y el que tiene que ahí estar va a salir su nombre. Dice, yo no sé por qué están esperando que el presidente se vaya. El presidente ya lo dijo. O sea, no es solamente él. ¿Por qué no investigan a los demás congresistas? Esa es la verdad que usted dice que saldrá a la luz. Va a salir a la luz. O sea, que están murmurando, que dicen no, que lo niegan. O sea, el presidente no se va a atrever a decir que hay gente metida con él sin tener pruebas. Hay gente que lo está apoyando porque creen que de alguna u otra manera justifican. Es la primera vez que lamentablemente tenemos un presidente con seis denuncias. Generalmente cuando ha habido un presidente con una denuncia o dos, ellos mismos renunciaban. Pero el presidente dice, no, es mentira, es mentira. Pero lamentablemente toda su familia está metida. Si no, ahí está la cuñada detenida. O sea, la fiscalía no creo que sea de alguna u otra manera tenga algo en contra de él. La verdad saldrá a la luz. Son varios, ¿no? Son varios. Y son de varios partidos los que están metidos ahí. ¿Que quieran decir que no? Mira, lamentablemente en este año que yo he estado acá en el Congreso he visto que se matan por cupos, cupos de trabajo. Ellos solamente lo ven eso. El negocio es cupos de trabajo. No les importa si meten... ¿Cómo cupos de trabajo? En todo lo que hacen. Ellos cuando entran o cualquier partido que entra es cupos de trabajo, cuánto ponen, a quién ponen. Y lo peor, cuestionan, y lo digo así, cuestionan tanto al presidente por los ministros, pero usted se da cuenta, por decirlo así, en sus trabajos o en sus comisiones que hacen, el personal que ponen, o sea, no ponen un personal adecuado, ponen a cualquier persona. ¿Por qué? Porque también tienen que ser favores. Y ahí viene un porcentaje. Obvio, pues. Ah. Siempre ha habido eso. El diezmo. El diezmo que le piden a todos, ¿no? A todos los que trabajan. O sea, contratan a alguien como su personal y de ahí... Obvio. Un pedacito de la torta. Y lamentablemente lo hacen. Y lamentablemente... Y esto no es de ahora. Yo no me... O sea, esto no me lo han dicho ahorita. Esto me dice que esto es una costumbre que le han tenido años y años y años. Pero obviamente una persona que está acostumbrada, por decirlo, o ha ganado un sueldo mínimo y de la noche a la mañana gana tres mil o cuatro mil, lo acepta. ¿Y lo acepta por qué? Porque dice, bueno, que se lleve aunque sea el diez por ciento, pero estoy cómodamente acá. Y eso no debería ser permitido. Porque ¿con qué cara cuestionas tú a un presidente cuando tú también estás haciendo lo mismo? Claro. O sea, yo pienso que con el sueldo de un personal jamás se debe meter uno. Con el sueldo no te debes meter porque es tu plata, es tu dinero, es tu sueldo que te la... Y no lo pagas tú, lo paga el Estado. ¿Acaso alguien a ti te lo quita? A los concristas nadie nos mocha un diezmo o un porcentaje. Entonces, ¿por qué tú tienes que mocharle a tu gente? Dentro, mira, yo soy una persona que mi último sueldo era 950 soles y tenía que madrugar a las cinco de la mañana para marcar tarjeta a las siete en punto. Llegaba a las siete de la noche a mi casa y de ahí salía otra vez a trabajar en el gimnasio porque era profesora de baile y administraba también el gimnasio. Al final llegaba 12 de la noche a mi casa para poder pagar mis estudios y darle una, de alguna u otra manera, un hecho de todo. Vendía productos de belleza, vendía productos para que puedan proteínas. Yo hacía de todo porque no me alcanzaba el sueldo y ahora no voy a decir que el sueldo que nos dan ahora es muy bueno. Me da la oportunidad de pagar universidades de mis dos hijos. Estoy apoyando a mis dos sobrinos también que también están en universidad y estoy pagando a mi universidad porque también estoy estudiando derecho. Entonces, gracias a Dios me ha permitido de alguna u otra manera este sueldo ayudar a mi familia y ayudarme también a mí. Pero hay otros que se quejan, ¿no? A mí, mire, gracias a Dios, yo creo que... Dice que no alcanza. A mí sí me alcanza y gracias a Dios me sobra porque inclusive hasta de mi propio dinero he llevado ayuda a ollas comunes sin pedir donaciones. Mi personal inclusive se ha dado cuenta y se ha solarizado conmigo y me dice, congresista, yo también le apoyo. Perfecto, vamos. Y cuando doy una donación, si mi personal me ayuda, yo voy y digo, esta es una donación de mi persona y de mi equipo. Porque debe ser así. Sí, ¿por qué no vas a compartir lo que de alguna u otra manera recibes por la votación del pueblo que ha votado por ti? ¿Por qué no eres un poco más empático? Yo le he dicho, no, la única manera de salir adelante es de que compartas lo poquito o lo mucho que tienes. Bueno, ¿y qué hacemos con Huerta entonces? Ay, bueno, esperemos mañana pues que digan los congresistas. Pero usted ya anticipa, prevé que no. No, yo sé que no va a pasar. No pasa nada. No va a pasar, no va a pasar, acuérdese, y esto ya está cantado, se lo dije hace rato, esto ya está cantado. No va a pasar porque no van a ver el total, el tercio que debe haber de congresistas conectados. Y los pocos que se lleguen a conectar van a votar seguro, más que seguro, en contra. Ahora, ¿quién investiga, pero con suma agudeza, con prolijidad, esta investigación, que en realidad es un documento oficial de la FAB, que señala que aparentemente el sobrino prófugo se subió a una nave de la FAB en el Grupo 8, Lima-Chiclayo, y de Chiclayo ya no regresó? Yo no veo, digamos, molestia, indignación, no veo a los congresistas, salvo usted, no veo a los congresistas furiosos, no los veo indignados políticamente hablando. Es que tú mismo lo has dicho, ¿no? Esto sale a raíz de que una congresista denuncia, y cómo es posible que de alguna u otra manera la FAB no haya dado esta manifestación, ¿no? O sea, ellos creen que de alguna u otra manera, claro, pero porque se lo han pedido. Claro, se lo han pedido, evidentemente. O sea, si no te lo piden, igual, sigue ahí durmiendo, ni te enteras. O sea, ¿pero por qué? Si quieres llevar a tu familia que te cueste, tienes un sueldo. O sea, tienen que entender que de alguna u otra manera... Pero no está prohibido. Pero igual. Pero peor llevar a, aparentemente, haber llevado un prófugo. Y peor llevar a alguien que está cuestionado, alguien que está prófugo. O sea, el presidente salió a decir que es mentira, pero ¿cómo le puedes creer con todo lo que está pasando? Es como creerle a Pinocho. No le puedes creer a Pinocho, pues ya. Ya es una tras otra tras otra. Ya, 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 de verdad, ya. Así sea verdad, yo ya no le puedo creer. Y lo mental ya ha salido. Y lo peor es que dicen que se han equivocado. ¿Cómo te vas a equivocar en poner un DNI? O sea, ¿cómo te vas a equivocar en el nombre? Mejor le hubieran puesto el iPhone, pues. De verdad, te juro que si le ponían el iPhone, por lo menos hubieran sabido quién era. ¿No? Pero, lai, lai. O sea, de verdad, ya ese es... De verdad, te juro que ya no sé si es una cantinflada o creen que están en la época de Chespirito, ¿no? Donde pueden pasárseles cualquier cosa y creen que uno no se va a dar cuenta, uno no se va a enterar. O sea, y lo peor es que agarran, teniendo un sueldo, quieren pasearse, paséense con su familia, pero que te cueste. Y lamentablemente, ¿quién ha estado ahí? Hasta el exministro del Interior, que salió, pues, inclusive tú mismo viste llorando, diciendo, no, con mi familia no se metan, pero si todo el mundo sabe que cuando entra al Estado... El que fue ministro de Defensa. Perdón, Defensa. ¿Qué cosa se...? Estuvo en el vuelo. También estuvo en el vuelo. Su nombre está ahí en el vuelo del 23 de junio. ¿Qué hacía ahí si ya era ex? ¿Qué hacía con los ex? No, creo que en ese momento estaba, o estaba... No, ya estaba ya cuestionado, ya era ex. Claro, estaba cuestionado, pero él sería una persona clave para que, lo que pasa es que no, es inubicable, está en Londres, pero él podría decir exactamente si lo vio o no lo vio. Le enseñas la foto y le dices si lo vio o no lo vio. No están fuera del radar, no los puedes traer porque ya están fuera del país. Así que, o sea, de verdad ya esto está, es un cuento de nunca acabar, ¿no? Y lo peor es que, como tú mismo lo has dicho, o sea, ¿cómo es posible de que él salga y diga que no sabía de su pantomima, diciendo con mi familia no me... Cuando a nosotros, cuando entramos como congresistas, nos dijeron que nuestra familia no debía entrar en ningún puesto. Y eso lo saben todos. Pero salió diciendo él, bueno, y no me sorprende porque hasta el premier también dijo que no sabía de que estaba prohibido. Y eso que él dice que tiene diplomados y tantos títulos, ¿no? ¿Van a llamar al ministro de Defensa? Por supuesto, de todas maneras. De todas maneras, porque esto ya no puede taparse, como dice, el sol con un dedo. Esto se ha ido ya dilatando y tiene que salir a dar la cara. Porque después que no nos cuestionen a los congresistas, ¿por qué estamos censurando? Y por lo menos, esperemos que cuando él venga, dé algo con sustento, ¿no? Que sea algo creíble, que no nos venda, pues, este... Que no nos quiera meter, pues, el cuento. Porque lamentablemente es lo que está pasando. Kira Alcarrás es congresista de la Bancada de Integridad y Desarrollo, ha estado con nosotros esta noche. Gracias, congresista, por sus palabras y por sus respuestas, precisamente sobre el caso del avión de la FAP, en el que, además que el presidente Castillo llevaba familiares como si se tratase de un paseo de fin de semana, de acuerdo a los datos que ha publicado Centro Libre, datos recogidos de los registros oficiales de la FAP. ¿Quién es este Lai Vázquez Castillo, cuyo DNI no existe? Porque Lai Vázquez Castillo, como tal, no sabemos quién es. Todo hace indicar, presumir que se trata o trataría de Fray Vázquez Castillo, que fue a Lima y que fue a Chiclayo. De Lima a Chiclayo, quiero decir, y de Chiclayo no regresó. Las implicancias penales con el abogado penalista Luis Lamaspuccio con nosotros. Adelante. Gracias, congresista.